En lugar de resolver si acusanó al presidente en suspenso de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, la plenaria de la Cámara de Representantes se enredó entre impedimentos y recusaciones. Andrea Díaz. Bianca, en el curso del desordenado debate también se destapó un bloque de defensa de Pretelt entre el uribismo, el conservatismo y la bancada coseña. A pocos días de finalizar la legislatura, la acusación en contra del presidente en suspenso de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, ante la plenaria de la Cámara de Representantes, podría quedarse sin resolver. La discusión inició en medio de tropiezos por las recusaciones del abogado de Pretelt, Abelardo de la Espriella, en contra de seis parlamentarios, por supuestamente haber hecho declaraciones en contra de su cliente. Según algunos congresistas, las recusaciones se presentaron a la hora de la votación, fuera de tiempo y de manera irregular. Si bien, de manera poco clara, fuimos ratificados sobre la recusación que Abelardo de la Espriella ayer radicó de manera irregular. Durante la primera sesión a puerta cerrada, la discusión se estancó de los impedimentos que presentaron cerca de 16 congresistas por temor y al final se disolvió el quórum en la plenaria cuando la bancada del Centro Democrático, con 19 congresistas, se levantó exigiendo copia del expediente. Varios parlamentarios conservadores y también integrantes de la bancada costeña, que parece ser un bloque propretelt, se ausentaron del recinto al momento de la votación. Nuestra bancada no ha podido tener acceso al proceso y por eso decidieron ayer retirarse. Sin embargo, la Secretaría de la Cámara certificó que todos los congresistas fueron notificados de que el expediente estaba disponible desde el 26 de noviembre para su estudio anticipado. En un segundo intento por evacuar el caso pretelt, causó molestia en la plenaria que algunos parlamentarios del Partido Conservador, de la U y del Partido Liberal, así como otros de la bancada costeña, pidieran el aplazamiento de la votación e incluso pretendieran modificar el orden del día posponiendo el caso pretelt. Que iniciemos con el plebiscito y que dejemos el cupo de endeudamiento de segundos. ¿Cuál es el miedo del Congreso a asumir una obligación constitucional? Yo no estoy de acuerdo a aplazarla si no hay un fundamento válido para ante la opinión pública. La Procuraduría solicitó declarar nulo el proceso y devolver el expediente a la comisión de acusación para que empiece de nuevo. Algunos representantes exigieron resolver las recusaciones en la plenaria y no la comisión de ética para no dilatar la votación. La corporación sin embargo no logró ponerse de acuerdo y esta semana hará un tercer intento mientras está por vencerse el periodo de la actual legislatura.